Estas son las más leídas del siglo digital, nacionales. 38 escuelas serán habilitadas para darle asilo a los peregrinos que llegarán al país por la JMJ. Según las autoridades, esto no afectará el calendario escolar que finaliza a mediados de diciembre. Política. La Asamblea Nacional inició sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre para debatir la aprobación del presupuesto general del estado de 2019 y el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la directiva de la Caja del Seguro Social. Internacionales. Trump defendió el uso de gases lacrimógenos contra niños y mujeres en la frontera porque dice que estos no debieron acercarse tanto a la valla fronteriza. Deportes. Los deportistas salieron a protestar por el supuesto mal manejo de los fondos de deportivos. Piden que no les roben el podio. Espectáculos. Señorita Panamá para Miss Universo, Rosa Ivette Montezuma viajó a Tailandia donde nos representará en el certamen de belleza. El aeropuerto de Tucumán se llenó de amigos y familiares que la fueron a despedir. Crónica Roja. Tres de los implicados en el asalto en un local en Plaza Tucumán mantendrán detención preventiva por robo agravado. Así lo determinó un juez de garantías. Y hasta aquí las más leídas del Siglo Digital. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como arrobaelsiglodigital y visites nuestra página web www.elsiglo.com.pa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!